bueno iniciamos con una nueva serie de videos viejones y como no continuamos chilipoco ya le está comprando soda a los chuchos ya que valen las sodas para los chuchos así que cuesta de una zona juez voy a porque tan temprano si el carro como las cuatro y media va a pasar No, 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 no... ¡Mondresitos cuántos! ¿Le dieron el tío de alasuelos? La misma, ahora vamos a llegar. ¿Cómo podemos comprar el cuao cuao? ¿A donde? Allá dice. Le dejo como a dos mil dólares. Y la leche. ¿Qué pasó con la leche? ¿Por qué me miran a mí? ¿No puede poder? Yo le vine a pedir a Ana Verde si la pagaron. No. o sea el abuelo y ahora te lo robó la radio la llevaba en la bolsa está fuerte el solo me avisaste? bueno ya te voy a mandar un mensaje a ver si te gusta eso a vos ¿con quién? entonces no te vayas en el bus a esperar el carro es mejor pero y en la moto van a ir? vaya es que vos no le sabes explicar iban a falta de chilillos ya te voy vamos por el llano si no se va a morenear con este sol eso todo para los chuchos eso también que no hay ningún paso chumbendo para para en un vaso hijo eso es lo que hay en un vaso hijo voy a ver oye oye este su papá le va a hacer cosas grandes y se dice proba la a ver si es bueno pruébelo Chano la gana de estar tocándole las nalgas al bicho fíjala dale a como manosea el Chano por eso tiene toda guana las nalgas bien regalado colorista si me gusta esta rica la soda ayúdame lo Chano y es que desde el día que pusieron en el cartel me voy a contar papi me dijo han traído soda para nosotros si le dije la colorista tiene cerrado la Daniela y le voy a tomar la soda entera si material prima de Estados Unidos si este si si le voy a pinar le voy a pinar la спасибо si nada se puede atragantar. Probala, Alonso. Allá viene la mamá de Danilo. ¡Sia fea! ¿Y vos le llevas el tuyo? ¡Para los arrocillos! ¡Buenos días! Pero ni le contesta a su mamá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Me gustó! ¿Ya la probaste? ¡Baro! Sí, trae... colaje. Eso es para que no se le marquen las arrugas. Ya el pelo se le va a dejar caer. Glucosamina. Es para la vista para que no la tenga amarilla. ¡Ah, pues tú! Vitamina. Es porque el anda de embullado y tenga esa potencia. ¡Dale vos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tómatela. Usted no me la ha regalado. Pues eso le caer bien a Chan. Oiga Chan. Tal vez no lo detienen después al cubrión. ¡Tómale! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo como la Carolina Jesús de ese hombre que tiene el lobo, casi lo lleva. ¡Tómese! ¿Cuándo? ¿Agua? No. ¡Tómese! ¡Tómese! ¡Ya viene! ¡Tómese la gota! ¡Igualita! ¡Tómese! Tómese la gota. ¿Está allá? ¿Para la suya? No. Yo la miro acá la voy a dejar. Mira, está lleno. ¿Te paré? Te paré. ¿Y se voló el pantalón? ¡Milagro que se ha logrado llenar! ¡Tómese! 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 ¡Oso! ¡Tómese! ¡Tómese! ¡Ya no quieres! ¡Tómese! 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 ¡Ya quedó puño! ¡Tómese! ¡Tómese! Vaya viejones, ahorita vamos para... ¿Dónde? La tía de la Erika. Ella se llama Charlie. Ella desde hace años tiene una pulperilla. Se le llama una subentecita. Ajá. Pero más que todo ella vende churritos. Hoy ni churros. Hoy casi cago los cigarros, ya ven. Y fósforos. Y este... Estaba uno... De aquí cerca más. Un camarada. Que le gusta bastante el trabajo. Le gustaba hoy supuestamente ya no toma mucho. Que le iba a dar castigo a la carne. Le pedía fiado. Y la viejita renegando, renegando. Le daba. Le pedía cigarros fiados. O sardinas. Le pedía fiados. O pan francés. Más antes vendía pan. Pero dice él. Que tal vez le pedía algunas tres cuadras fiadas. O dos veinticinco. Y a ella le ponía va. ¿Cómo tomaste? Tres setenta y cinco. La iba va. Porque eso es normal. No, no es así. Entonces me dijo. Le está tocando los gemelos. Entonces me dijo él. Mira el oro. Me dijo. Llévenle cincuenta dólares a la carne. Me dijo. Pero no le digan que soy yo. Solo denle pistas. Ajá. Que yo soy el. Pero él dice que le pagaban. Nosotros no estábamos tan conscientes que le pagaran. Ajá. Él dice que le pagaban los tiempos. Pero le pagaban. Ajá. A ese vamos nosotros a dejarle los cincuenta bolas. Pero le vamos a llegar con pistas. No más. Yo creo que ese baboso una vez llegó bolo. Y yo no sé si la Carmen tenía un gato choco. O un gato ren. Le pegó una gran patada. Aquí vino la Carmen. Atrevelo al rillo de un solo. Pasó como dos años el bicho. No llegaba a la cara. La Carmen fue un gran. Corvo mojoso. Lo está esperando. Entonces nosotros vamos allá. Pero él le mandó cincuenta bolas. Vamos a ver. Vamos a ver. Largo! ¿Paraferir! Weyers! Pásele pues. ¡Gracias! ¡Voy a ser el encargado! ¡Me encanta siempre! ¡Qué teloro! ¿Por dónde se viene a pasar? Estando allá el paso. Este es solo espacio de emergencia. No me quieren que lo miren aún. ¡Pelia! 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 ¿Todos conocen estos trozos? Todos los bichos que han venido que estaban venidos? Sí. Estos trozos tienen años, mira. Aquí han hecho cenizos ya. Pero por aquí tienen hasta lisitos. Este es de aquí donde ponen el hongo. Este es puro cebo de humano. Pasar el dedo ya. Estos trozos tienen añales de tenerlos. Es verdad. Y aquí jugaban naipes los bichos. Jugaban naipes con el finado catalino. Y como el viejito ya estaba viejito ya le hacían araña y salas etc. Ahí jugaban naipes con la cachorra, el diablo y todo eso. Tienen puñeciandros la viejita. Bastantes. Aquí vengo a traer el bajaca. ¿A la sopa? Sí. ¿Oregan? No sé. No es ni eso esa beja. Es que yo no vengo aquí. Para más. La galia. Es que ella ya ha trabajado... Este... Moreganera. Sembrando, ajá. Qué mala. Esa es chipe. Esa de Dios que está bonita. Y de aquí ya salió una gran cocida. Esa. ¿Cómo se llama? Cajateña. Son buenas para medicina las flores. Mmm. Qué cura. Si uno tiene una terrible tos. Esa es la bolita de fuerza en las flores. En eso se ha creado. Con las hierbas. El cuadro. De mi tío. El cuadro. El cuadro. El cuadro. El cuadro. El cuadro. Lo va a ver. Y ese es un caballo. Peor que este borraco que andamos ahí. No, tampoco. Estamos haciendo ensensados. Un ensenado. Un ensenado. Un canadilla. Un cenadilla. Y a quién nos va a desattornar. Viene los terreneros. Viene los terreneros. Yo traía piedras. Yo traía piedras. Adelita. Que tal? A ti. Reliando eh. Por aquí. Visitándola. Está bueno. Sí. Bueno. Un pernismo. Andan in de paso. Están en el granquito. A visitar, nos estamos recolectando Vives para mí Porque no estoy solo, me dejó a la mujer ¿Y por qué no la vas a jalar? Ay, yo ya que la quieras jalar Ya no se viene Ya no camina Ya no quiere ya, entonces Está rematada Pero mujeres hay bastante Pero es que mira Carmen A mí me andaba No solo una mujer hay en el mundo Dijo mi casa, si está muy hallazador Va Hay bastante Pero es que yo siento que es la mujer A veces no alguna clase de Maña me ha hecho a mí Porque no puedo ver a mí ¿Será Carmen de que existe eso? No, mira Una pregunta ¿Será que sí existe eso? Que hay mujeres que le hacen maña a uno Y que uno ya solo detrás de ellas Y no puede vivir sin él Viento para la posta Vos creete que en el mundo Toda la gente es muestra Para demás corazones no sabemos Pero ustedes pueden hacer alguna Lo abusar Queriendo decir que así como Así como hay hombres mañistas Hay mujeres mañistas que les hacen cosas a los hombres De más corazones Pero esa gente son las que lo pecan El día de la peca peada No tienen temor a Dios Cuando mueran allá En el medio de frontera Dijo el doctor Eso es lo peor Aquí sí así se deshace A común no quiera vivir Pero lo abusar Allá donde va a entregar cuentas Allá lo esperan No, a mí me han lastimado y mucho Carmen Pero yo aquí he sufrido Pero allá voy a gozar Con el Todopoderoso Porque a mí las mujeres me han dañado Y se han fijado A mí me dañan Fíjate Porque yo soy muy blando de corazón Yo soy una ternurita Con las mujeres Entonces ellas se avanzan De que yo ligerito me encariño Ese es el problema a mí Y me hacen pedazos Prácticamente solo me usan Y me tiran Carmen, nosotros venimos Por una sola razón Fíjate que se contactó Alguien del cantón De aquí Conocido tuyo Conocido de todos nosotros Y me dijo Y la Carmen siempre tiene Aquella tiendita Que tenía más antes Ahorita ella le tiene más garritas Porque más antes va que vendía Un poco losinas De todo De todo Cositas Fíjate me dijo De que yo más antes Ese es un bicho Más mayorcito que yo Un poquito Pero que ha sido Pícaro aquí en el cantón Aperate Te voy a dar pista Y me vas a adivinar Y me dijo Si ella adivina Me dijo Pero dale toditita Las pistas que puedas Le vas a dar 50 dólares Que yo a los regalos Pero ya vas a ver Me dijo él Yo quiero Me dijo Como más antes Fíjate que yo A ella Como él era Bolo y medio Hoy dice que no toma Mucho allá Pero grandes mentiras Hay de ser Más bolo Ese eres el cabrón Vean que más antes Yo como Pues bolo Yo llegaba un día Y le pedía mis coras de cigarro Primero me aconsejaba Y me regañaba Y después me las daba Yo le pagaba Me dijo a los meses Pero siempre le pagaba Me daba coras de cigarro Me dijo Me daba sardina O pan francés Por empezar Pero me dijo Entonces yo he decidido Que le quiero regalar 50 dólares Pero vos dale pistas Me dijo A ver si atina Quien es Que esté en Estados Unidos Es de aquí De los alrededores Pero de alguien Que vos te recordás Que ha sido Malilla Pícaro El cabrón Tenía bastante Sí Pero más de algunos De mención No puede ser Pero si Como tanto Vuelve Pero él Ya se le estaba Es que Camelia Aquí los gorros Abundan Como decían Aquí sos Peña de borrazo Antes ahí Nos reuníamos Ese tabloncito Re viejazo Cuando venía a jugar La cachorra El finado catalino Venía a jugar También aquí Chucha Ahí en el estado La gente En Aulucina Sí También Solo En los mil Y todo eso Pero De rigo Todo De magrito Yo fíjate Como por ilusión Me acuerdo De uno Que vino una vez Yo no sé Si vos tenías Un gato choco O un gato renco Era un chucho De tres patas De tres patas Era Pero que se vino Una vez Y algo Te le pegó Una gran patada Casi Lo viste a traer Al río Y es que vos Viste con un cuto Viejo Y esta carrerera Allá por el río ¿Cómo no me des Una bestia? A ver Si Algún malilla Por aquí Alrededor Hombre Él no es Él no es de tu familia Él no es de tu familia Como no puedo Concierte En todo Pero él nunca Estaba retirada Se venía a pedir Cigarro Y sardines Todo Si tiene la familia Si 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 Él aquí Aquí ha vivido Y todo Él aquí tiene la familia Y tiene la casa Y todo Tiene que adivinar Maltriado Volo y medio El cabrón ¿Quién puede hacerse? Camellia de aquí Al alrededor No te puedes imaginar Al mundo De aquí Del alrededor Aquí no más Aquí no más Del cruce Cerquita Para todo El alrededor Aquí Algún Bicho malcriado Que se haya ido Que sea un poquito Más mayor Que yo Para Estados Unidos Volo y medio Borracho Borracho Encantino Yo la cabrón Que ya vi Yendo como dos veces A Estados Unidos Con mucho Lo agarraron Como era Carajo Ese sí Ese sí Lo agarraron Que vino Y compró Un pica Blanco Cuando vino A la casa Chocaba con la casa Vería Con la casa De los papás Yo creo que una vez Ahí en el poste Vino de Tener Compró Un pica Tacoma Toyota Y lo vendió También Y se lo chupó Todo y se volvió De Estados Unidos No es el de la Carolina ¿Quién es el de la Carolina? ¿Cómo se llama él? Y fue un niño y cuerda Como se llama Pero será que ha sido Bolu y malilla Cabrón Ay, ese ha sido borracho Y será que ha sido Ese Es como puta se llama Este baguco Oye, mételo No es Sí Sí, ese Ese ha sido bolu y medio Ese Ese ha sido borracho Y malcriado Va que ha sido malcriado También De eso Sí De eso sí me acuerdo Y ese te venía A pedirle a agua Ah, sí Le daba Y era un hombre Responsable ¿Era pagadora? Cuando se fue Me quedó de bien Ah, pues Me voy Me dijo Pero el dinero Entramos Dicho y ese Este hombre Mandó a pagar Sí A los billetes Hay de mí A los adolescentes Ha sido pagadora Ah, pues Ese sí que ha sido Puro macho Sin rienda Ese Ese sí Con que le tiraba Conchula Te tumpen A la boca Vaya fue gente Güey, camellia Me dijo Damele 50 A la camellia Me dijo Que yo siempre le pedía Y ella siempre me daba Pero ahí están las palabras Responsable el hombre Saludos Juan Noé Gracias por Esta buena acción Por su aportación Uno Pues Él me manda Tostome ¿Cuál tomo? Tostome 50 ¿Sí? Pues gracias Contalo Porque hay veces Que a mí me pegan Las uñas Y no doy cabal No puedo creer Que no doy 10, 20, 30, 40 Cabal Pues decirle que Muchísimas gracias Allí A él A él la va a ver Allí No va a ver en video Ahí Él no ve el video Ajá Él va a ver el video Exactamente Allí Dele las gracias Y pues Pues hombre Dijo Que le agradezco Dijo Y estas muchachas Familias No integrantes Sí familiares Ella es de los Mengíbares Ajá ¿Va que sí? Sí Es sobrina Mira yo y tío Prácticamente Todas ellas Sí Hay veces que vienen A la casa Le estoy conmigo Ella es De los Orellana Sobrina De todos ¿Cómo se llama su papá? ¿Táquese lo puede? Jorge De Jorgito Nieta del propio Jorge Sí Él es Marco Danilo Es hijo de la niña Canda Este orejón Sí Esta ya me conoce a mí Ella Ya la conoce a ella A esta no la conocí Yo dije Jorge ¿Cómo? Dije Jorge ¿Eh? Por el llanto Sí Ah No Por la familia Conocido La misma gente De aquí La misma gente Buena Bueno Se murió Sí Pero El abuelo Pero ya nos espera Dije que ya nos está esperando A nosotros Sí Camino que todos llevan Para allá abajo Para allá abajo Todo lo llevan Digo Así Camino que todos Llevan ¿Cómo que llevan? Llevan Llevan Carga buenas alera No Lo que vea El alimento Que le doy Yo Como yo siempre Las tengo en tratamiento A ella Que evita a mí De goce ¿Verdad? Sí Nosotros siempre Yo siempre La vengo a visitarla Sí Siempre Siempre Bueno entonces Muchas gracias A Shelly Martínez Bien Adivinaste Sí Ese es que Es el más bolo De aquí está Y ese Ese ha sido Y como recto Le salí Ese ha dado Ese ha dado Perjuicio Así Siendo sincero Carga Sí Ese ha dado Perjuicio Aquí en el cantón Era Era bravo Se conchaba Y peleaba También Y peleaba Y era peleonera Y después Le agradece Pobre Este hombre Fue responsable Y yo le daba Lo que él Dijera Quiero tal cosa Pero ahorita No tengo Y como por andar Como por andar De bolo Casi solo La vida Pasaba Pero hoy está Ganando Se compuso Gran casona Tiene Allá Esa casa Que está Allá Sí 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 Pero gracias a Dios Te acuerdan De compartir Bailar un poquito Pero Pero sí Todo es Bienvenido Sí Pues entonces Muchas gracias Misión cumplida Chele Ahí está la camelita Ya va a venir por ahí A seguirte dando castigo Se va a venir Si él está Desesperado Por andar aquí Dice que allá No hay De ese guaro Tres puentes Que toma aquí No Ni modo Eso allá no hay No Ni cigarro Ni tres puentes Entonces Sobre eso Le gano Toda la gente Que quiere salvar Sí Porque allá No hay Tres puentes Es el más pequeño Pero ese Que tiene cosas Que ya no hay Pues sí Y aquí Chiquito ¿Para qué? No vamos a innovar Para ¿Qué diablo? ¿Está bueno entonces? Hay que morir Aquí 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 Y si creamos A veces Y ahí vimos Una magra Preciosa Con adorno Vaya Saludos Vamos a continuar nosotros Muchísimas gracias Cheles Saludos Vamos